Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Este 15 y 16 de mayo, tú eliges qué día votar. No olvides llevar mascarilla, la pipasta azul y alcohol gel, además de conservar distancia física. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6000-166. Elige el país que quieres. CERVEL. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Los seleccionamos a él, a ella, a ellos, a ella y a todos ellos también. Presentamos PTR Plus. Seleccionamos el mejor contenido para que cuando elijas algo para ver, sea siempre lo mejor. Y lo ordenamos en categorías según tus gustos y preferencias. Disfruta la selección HBO Top Series. Películas. Lo mejor de Hollywood. Películas familiares. Series españolas. Y mucho más. Ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional. PTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. PDI desbarató a organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de cannabis activa en la Comuna de La Ligua. Opiniones de apoyo y rechazo surgieron en la región por proyecto del Gobierno de Tercer Retiro, el 10% de las AFP. Diversos destrozos dejaron en dependencias municipales manifestaciones registradas en la Comuna de Quillota. Me gusta saludarles a esta hora cuando estamos dando inicio a nuestra edición de noticias aquí en Quinta Visión Televisión. Quiero adelantarle que estará con nosotros Persi Marín, presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional. Esta vez plantándonos su visión sobre el proyecto de retiro y recuperación del Gobierno que hemos conocido recientemente en las últimas horas. Así es que, bueno, con él estaremos en algunos minutos. La invitación es a que se quede con nosotros para conocer el trabajo de nuestro departamento de prensa. Que comenzamos a detallar a partir de este instante. Desbarataron banda criminal que se dedicaba al cultivo y tráfico de cannabis sativa y contaba con alto poder de fuego para defenderse en el sector de Longotoma, en la Comuna de La Ligua. Este adaptador para pistolas automáticas de 9 milímetros, que permite a quien lo use contar con una subametralladora de alto poder de fuego, es parte de lo decomisado por la PDI en el marco de la Operación Kentucky, que permitió la detención de una banda delictual integrada por 10 sujetos, investigación realizada por detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Calera, en coordinación con el Ministerio Público. El poder de fuego que tenía esta organización fue lo que nos causó cierta sorpresa, pero nosotros estábamos preparados para ello, los oficiales tomaron todas las medidas de seguridad, de hecho en la primera instancia de primer sobrevuelo que hace el helicóptero para determinar el lugar, fuimos recibidos con disparos, por suerte no tuvimos ninguna lesión de nuestro personal, ni tampoco el helicóptero sufrió ningún disparo, ningún daño, pero pese a ello igual bajamos y logramos la detención de una persona con su arma y los demás se dieron a la fuga en esa oportunidad, pero al día siguiente siguió, durante la madrugada y al día siguiente logramos detener a las demás personas que estaban participando en estos hechos. De acuerdo a las pericias se estableció que los imputados formaban parte de una organización criminal dedicada al cultivo ilegal de cannabis sativa, quienes mantenían plantaciones a gran escala en Quebrado Sandón, sector de Longotoma, comuna de La Ligua, distribuyendo la droga en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Produce este hallazgo de más de 100, alrededor de 119 kilos de cannabis sativa que se encuentra al interior de un previo, en concreto de un fundo en el sector de La Ligua, en el que el modus operandi daba cuenta de quien era el líder de esta al menos agrupación de al menos 10 personas, lo que realizaba era una fachada de administrador de un fundo que se dedicaba a labores agrícolas y en ese contexto entonces se comienza a desarrollar este trabajo de cultivo. Como parte de esta operación policial se incautaron cerca de 120 kilos de cannabis sativa, avaluada en unos 600 millones de pesos, más un millón de pesos en efectivo, cuatro vehículos, uno de alta gama que fue utilizado para tratar de escapar colisionando con un auto policial, una moto y en cuanto a armamento, además del adaptador, se incautaron tres armas de fuego automáticas, siete cargadores y municiones 9 milímetros. Afortunadamente en la región en la última semana y este año en general han disminuido los asesinatos que el año pasado fueron una gran preocupación por la quitada de droga, en fin, el uso de armas de fuego derivadas del narcotráfico, así que por eso es muy valioso, tanto decomisar la droga que causa mucho daño y particularmente sacar todas estas armas de fuego de manos del lumpen que termina siempre con gente muerta en las calles. Tras pasar a audiencia de formalización, los 10 detenidos quedaron en prisión preventiva por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, cultivo de cannabis sativa, tenencia ilegal de armas de fuego y atentado contra la autoridad. Diversas opiniones surgieron en la región tras anuncio del gobierno de presentar su propio proyecto de tercer retiro del 10% de las AFP. Lo siguiente fue lo expresado por el Intendente Martínez y el Senador Juan Ignacio Latorre. El presidente ha anunciado un retiro del 10% en muchas mejores condiciones de la que el mismo Congreso Nacional había aprobado. Un retiro del 10% que, por favor, atención con este dato, de no mediar la iniciativa del presidente, 271.000 personas de esta región de Valparaíso no habrían podido retirar nada, porque no les queda nada después del primer y segundo retiro. Y ahora van a tener un bono de 200.000 pesos. Además, va a permitir este retiro que las personas que están dentro del 10% con mayores ingresos de Chile, a mí no me gusta emplear la expresión los más ricos porque dentro de ese 10% hay personas que ganan 2 millones de pesos, van a pagar el impuesto correspondiente. Además, va a poder recuperarse este retiro lentamente en el transcurso de los años, sobre todo las personas más jóvenes, de las mujeres que suelen tener discontinuidad con un aporte del empleador del 1% y del trabajador del 1%, llegando a un 12%, es decir, un 20% aumento, y recuperar este retiro. O sea, estamos preocupados del futuro de las personas. Conjunto de senadores de oposición, le pedimos al presidente Piñera que promulgue el tercer retiro del Fondo de Pensiones aprobado en el Congreso Nacional con una amplia mayoría transversal, que retire el requerimiento al Tribunal Constitucional, que evite la escalada del conflicto social, que genere un diálogo abierto de buena fe con la oposición y con el mundo social movilizado para generar las condiciones de una reforma tributaria que llegue más recursos al Estado y así poder construir una renta básica de emergencia. No estamos disponibles para seguir incrementando el negocio de las FP, para seguir profundizando la lógica de la capitalización individual. Ni un peso más a las FP. El presidente Piñera está en sus manos. Tiene plazo hasta mañana para retirar el requerimiento en el Tribunal Constitucional antes de ver la admisibilidad. Promulgue la ley aprobada en el Congreso Nacional y genere un diálogo abierto para construir políticas universales a las familias chilenas. Vamos ahora con los datos, la cifra de la pandemia en la región de Valparaíso. Los casos nuevos son 540 acumulados a la fecha, 83.104. Casos activos, 3.796. Lamentamos el fallecimiento, el deceso de 17 personas, de acuerdo al informe del Minsal, en las últimas horas. Bien, y los acumulados a la fecha, 2.234. En el país, los casos nuevos son ya 6.078 acumulados a la fecha, 1.175.614. Casos activos, 42.195. 119 fallecidos acumulados a la fecha, 25.975. Con respecto al calendario de vacunación en contra del COVID-19, este martes 27 de abril corresponderá la primera dosis a personas de 46 años. Además, se inoculará a mujeres embarazadas a partir de 16 semanas de edad gestacional con comorbilidades. Vacunación de segunda dosis para población inoculada con la primera entre los días 29 de marzo y 4 de abril. En relación al plan Paso a Paso, el Ministerio de Salud anunció este lunes que en nuestra región a contar de las 5 horas de este viernes, digo, de este jueves 29, avanzan en afán sedoso de transición las comunas de San Antonio Olmue y Santo Domingo. Millonarios destrozos dejaron en dependencia municipal las manifestaciones registradas en la comuna de Quillota. Con decenas de vehículos dañados culminó una manifestación protagonizada por más de 20 personas que durante la noche del sábado realizaron barricadas en las inmediaciones del aparcadero municipal de Quillota, quebrando los vidrios de los bienes que se encontraban estacionados. Posteriormente lograron retirar desde el interior un automóvil, logrando quemarlo en su totalidad en señal de protesta contra el gobierno por el requerimiento de nulidad ante el Tribunal Constitucional por el proyecto de ley del tercer retiro del 10% de la AFP. Eran vehículos que estaban ya para remate, muchos de ellos en malas condiciones, pero eligieron uno que estaba en mejores condiciones y fue quemado también en la vía pública. Yo rechazo este tipo de vandalismo, entiendo perfectamente que hay un malestar en la comunidad, todos estamos pidiendo más recursos, los municipios también, pero esta no es la forma. La forma es seguir trabajando, la forma es seguir pidiendo al gobierno que recapacite, que pueda dar los recursos que la gente requiere. Como si fuera poco, los desconocidos también dañaron las dependencias del recinto, incluyendo las instalaciones del Centro Veterinario Comunal, daños estructurales abogados en 3 millones de pesos. Paralelamente, los dos guardias de seguridad que se encontraban realizando sus funciones debieron retirarse al lugar apoyados por policiales para evitar ser víctimas de agresiones. Estamos preocupados también porque ayer habían dos guardias acá y tuvieron que ser retirados por carabineros porque no hubo respeto tampoco a dos trabajadores que estaban cumpliendo con su deber. En ese sentido, nosotros hemos pedido al gobernador y al carabineros tener el recuerdo policial en la noche y si lo tenemos, obviamente que vamos a mantener a los guardias. Hay que separar las cosas. Una cosa son los malestares, las demandas, las protestas, lo que puede ocurrir, y otra cosa son la destrucción y todo lo que es delincuencia propiamente tal. Estamos trabajando en eso y estamos también trabajando con el fiscal buscando identificar a algunos de los actores que anoche incurrieron en estos delitos para poder perseguirlos judicialmente y hacer todo lo que corresponde. Finalmente no se constataron personas detenidas, sin embargo, los antecedentes como las cámaras de seguridad ya fueron entregadas al Ministerio Público para que indague las características de los autores de este ataque a las dependencias municipales quillotanas. Autoridades reforzaron fiscalización sanitaria en diversos sectores de Villa Alemana como ocurrió en el mercado municipal de la comuna. Mantener y respetar las medidas sanitarias es de vital importancia en este punto de la pandemia, en donde la región no baja en casos y mantiene una alta positividad. Esto es lo que promulga el locatario del mercado municipal de Villa Alemana que hacen respetar los protocolos sanitarios en los clientes que los visitan a diario. En perspectiva acá a un mercado en Villa Alemana nos encontramos con que los mismos vendedores, los mismos locatarios están haciendo que la gente tome las medidas del caso. Hay control a la entrada, no se puede entrar por otra puerta que no sea por el ingreso. Cuando ven que alguien viene sin mascarilla sencillamente no entra. O sea, quiere decir que acá hay una cultura, hay ganas de que esto no se cierre porque eso va a ser mucho más dramático que la cuarentena. Si bien en los últimos días el número de contagios ha disminuido, aún la comuna se encuentra en un estado de alerta y cuarentena total. Llevamos Villa Alemana cuatro semanas y en la cual también vinimos acá a ver el proceso de fiscalización de cómo se estaban comportando aquellos lugares de mayor afluencia. Hemos podido observar que también los trabajadores acá del mercado Villa Alemana se han organizado de tal manera de poder asegurar que las personas que ingresan cumplan todas las medidas de seguridad respectivas. Y en esa misma línea, como región, hemos visto en la última semana un leve descenso de los casos, pero eso no nos debe llevar a relajarnos. Estamos todavía en un momento complejo donde tenemos una ocupación de gama sobre el 95-96%. Es decir, que hagamos el último esfuerzo. Que estamos en un periodo de estabilización de los números de contagios. Y eso significa sí o sí que vamos por buen camino. Pero necesitamos el último esfuerzo. No podemos relajarnos. Necesitamos el último esfuerzo. ¿Para qué? Para avanzar en fase 2, que nos va a permitir tener cuarentena solo los fines de semana. Y de esa manera ir saliendo de esta angustante pandemia que nos lleva ya casi un año o dos meses. Esta fiscalización fue sorpresa en el mercado municipal, por lo que se destacó como ellos mismos han hecho cumplir todas las medidas sanitarias. Contratando personal y manteniendo alcohol gel para la sanitización de los clientes. Hemos implementado bien. Ya tenemos una persona afuera que ya controla la entrada y la salida. Tenemos 50 personas solamente adentro. A medida que van saliendo pueden ir entrando. Mascarilla, gel. Para atender igual, acá nosotros también con mascarilla. No permitimos que nadie entre sin mascarilla. Y nos parece buena esta oportunidad que tenemos de que ustedes anden fiscalizando. Porque es bueno para la gente, es bueno para los villeremaninos que vengan al mercado de villeremanos a comprar con toda confianza. Hemos tratado de distribuir la clientela porque venga más temprano y tratar de acortar los horarios en la tarde. Y en el fondo lo que se ha hecho es que la administración se ha preocupado bastante de que se ha hecho colocar gente afuera para acá por nosotros. Y también la ayuda de la municipalidad también ha sido un poco importante porque también ha puesto gente del Ceremi que viene a fiscalizar un poco y la gente ha entendido un poco. Un poquito la gente de edad los cuesta un poco pero también nosotros entendemos y los atendemos igual. No les cerramos la puerta. Pero ellos vienen temprano. Villa Alemana ya lleva cuatro semanas en cuarentena y aún se mantiene como una de las comunas con mayores casos en la región. Bueno, en un seguida estaría con nosotros Percy Marín presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional. Pero, Percy, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos hoy. Bien, Carlos. Muy bien. Gusto se guarde. Inicialmente teníamos pensado hablar sobre que lo vamos a dejar para otro espacio, otro momento sobre las inversiones del CORE para este 2021. Pero, pero, creo que el tema de hoy en realidad esta iniciativa presentada, este proyecto presentado por el gobierno del presidente Piñera y el otro que estaba para el despacho aprobado por la Cámara y el Senado. Y lo primero que le pregunto Percy, ¿de acuerdo o no con esta iniciativa tarde es posible hacer algo, refundir, o quizás las chilenas y chilenos se van a quedar sin la posibilidad de poder contar con esos recursos no en sus cuentas, sino que para pagar las cuentas, en definitiva? A ver, yo creo todas las anteriores menos la última. Yo espero que acá logremos un buen acuerdo y que en definitiva pueda beneficiar a la gran mayoría de los chilenos. Yo soy de los que va a hacer el proyecto del gobierno. Sí, creo que ha llegado una vez más demasiado tarde, ha tensionado demasiado el ambiente político y ha generado situaciones que a nosotros como oficialismo han generado más de algún problema. Yo te hablo como miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional. Nosotros en Renovación Nacional y su Comisión Política tomó un acuerdo y el acuerdo era precisamente pedirle al presidente primero que presentara con mucha anticipación un proyecto que se quisiera a cargo de un proyecto del retiro del 10% de los fondos previsionales y desde que no lo hizo lo posterior que le pedimos que no fuera el Tribunal Constitucional cosa que también hizo y la verdad es que no hemos cesado nuestros intentos para que finalmente frenar esta iniciativa pero salió con este proyecto que creemos que es un buen proyecto y es bastante mejor incluso que el que que el que salió de la ¿En qué lo mejora? ¿En qué mejora la otra iniciativa? La perdón la que tiene que enfrentarse al TC Sí Yo creo que ¿En qué mejora? En que por ejemplo el proyecto del Congreso no daba ningún tipo de beneficio a las personas que se habían quedado con cero pesos en sus cuentas de capitalización 200 mil pesos Exactamente esta plata los cotizantes van a poder retirarlas de la misma manera como hicieron sus otros fondos van a poder hacerla de la misma manera a través de este a través de este de su de su AFP van a poder retirar 200 mil pesos eso no lo contenía el proyecto anterior también se hace cargo de un tema bastante importante que para que la verdad es que se veía muy poco Perdón 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 pero tengo una duda ahí esos dineros ¿Dónde van a ser depositados o transferidos? ¿A la AFP o a la cuenta de la persona? Van a ser a la cuenta de las personas en su AFP las personas que quedaron con cero Ese es un punto Sí Ese es un punto en discusión también para muchos Es que claro es que ahí el punto en discusión es por un tema más que todo ideológico porque hay un grupo naturalmente que quiere eliminar de una vez por todas el sistema de AFP y eso da para otra discusión Si le preguntan a las personas porque recuerda que primero dijeron de que la AFP se estaban quedando con la plata de las personas y la plata estaba ahí estaba en la AFP y no solamente estaba la plata que la gente había depositado producto de sus cotizaciones sino que la plata había crecido bastante y bastante más de lo que crece en un banco Entonces esa es otra discusión Es otra discusión donde se deposita el dinero Lo importante es que ese dinero llegue a las personas Jubilados de renta vitalicia Perse También Para los jubilados de renta vitalicia se va a otorgar un adelanto para pensionados de renta vitalicia desde ya está un 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UF Estamos hablando de 2 millones 8 si no me equivoco más o menos más o menos eso que van a poder retirar Pero esto se va a descontar con un tope del 10% de su renta vitalicia hasta enterar el monto total del anticipo Esto se va a ir digamos la persona el que recibe la renta vitalicia va a ir enterando el monto que finalmente sacó por una cuestión de emergencia que es lo que estamos viviendo ahora va a poder ir reintegrando Entendiendo que este es un seguro de la renta vitalicia en donde yo le entrego mis recursos a diferencia de las AFP Algunos se preguntan ¿Quién coloca los recursos? El Estado Así es Así es En el caso A ver En el caso de la AFP los recursos los pone el cotizante Y si los va a poner el Estado En el caso de la renta vitalicia estos recursos lo que sucede es que cuando uno contrata un seguro ya se desprende de sus recursos ¿Me entiendes? Entonces ya no hay ya no hay una especie de de fondo que desde ahí me están sacando plata para pagarme la 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 pensión Entonces hay una reserva técnica y esa reserva técnica es la que se habla que se puede se puede sacar con un tope de 100 UF que que va a poder después restituirla la persona que que está que tiene renta vitalicia me quedan me quedan cinco segundos ¿cómo cómo ves aspectado el futuro de uno u otro proyecto finalmente? sé que hay que llegar a acuerdo y eso fue lo que escuché pero los chilenos y las chilenas que hoy más necesitan y con urgencia ¿podrán tener esos recursos prontamente? Yo espero que sí y aquí hay que tener voluntad política de todos los sectores aquí lo peor que podemos hacer es empezar a hacernos gallitos acá lo que tenemos que buscar es una fórmula lo más rápidamente posible para llegar con estos recursos es de las más óptimas las personas que efectivamente lo están pasando muy mal o sea yo de verdad las pymes la verdad es que del proyecto del gobierno que me gusta mucho yo eliminaría este famoso incremento del 1% adicional de cargo del empleador o sea por último que veamos estudiemos como se está hablando de la reforma tributaria veamos cómo buscamos fórmulas a través no de tampoco de nuevos tributos sino que del reordenamiento de los tributos para poder ver una fórmula que el Estado se haga cargo no de este 1% pero no que se lo endoce a las pymes al comercio detallista que lamentablemente hoy día está francamente en el suelo y si queremos que se paren nos pasamos en el tiempo proyecto de retiro y recuperación que ha planteado el gobierno ¿no es cierto? y esperamos prontamente tener buenas noticias para todas y todos gracias Percy ojalá muchas gracias a ti que estés muy bien un abrazo Percy Marín presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional ha estado con nosotros en la entrevista de esta nuestra edición de noticias bueno comenzamos ya a cerrar nuestro trabajo por hoy en www.quintavision.cl o del fanpage nuestro sitio web el anterior o el fanpage Quintavision Televisión usted allí puede revisar nuestros contenidos programáticos y bueno ver los capítulos las ediciones de tu local de las noticias y de la serie de programas que usted suele disfrutar esperamos viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos es todo muchas gracias por su sintonía con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quintavision Noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro la seleccionamos a ella a él a ellos a ellas y a todos ellos también presentamos PTR Plus Kids seleccionamos el mejor contenido para niños para que cuando elijan algo para ver sea siempre lo mejor y lo ordenamos en categorías según sus gustos y preferencias disfruta los clásicos Cartoon Network clásicos animados Warner estrellas de Nickelodeon y mucho más ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional PTR Plus seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor No